Gracias por acompañarnos, feliz año, bienvenida a nuestro noticiero. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el viceministro de Comercio, con el vicepresidente de la PEDE, ahí acabamos de escuchar la opinión del Frente de Rescate del Agro en la provincia de Chiriquí y conocer la visión que ustedes tienen como economistas en la evaluación de esta extensión del control de precios como una de las medidas que se ha apostado al gobierno para bajar los costos de los alimentos. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, nosotros desde que se emitió el decreto que establecía el control de precios de emergencias, hemos señalado que esta es una medida falaz en la medida que carece del sustento técnico para que se constituya en efectivo hacia los consumidores. Como hemos visto en estos tres años de gobierno, nunca fue cierto que el costo de la canasta básica de alimentos haya disminuido para los panameños y las panameñas. Por el contrario, se ha dado un proceso de incremento creciente y constante de los precios de los artículos de la canasta básica. ¿A qué se debe esto? Pero cualquier economista sabe que una medida de control de precios tiene que ir acompañada de lo que nosotros llamamos medidas complementarias. Una de ellas, la que bien decía el señor productor, para poder que se haga efectivo tiene que haber una política de promoción de la producción de alimentos a nivel local. Eso no ha sucedido en Panamá. En segundo lugar, tenía que ir acompañada de una medida que fuera eliminando la estructura oligopólica que existe en la distribución de los medicamentos. De los alimentos. De los alimentos, perdón. Otra de las medidas tenía que ser una política de protección a la producción nacional versus la competencia, es decir, los importadores. Para nadie es un secreto que esta es una política que han venido aupando los gobiernos desde hace varios años y en este periodo se ha incrementado la importación de alimentos que obviamente es una posición negativa hacia el productor nacional. tiene que estar acompañada de mercados locales de carácter permanente que permitan una relación más directa consumidor-productor. Eso nunca fue cierto. Jamás hemos tenido los 58 dólares de emergencia en nuestros bolsillos del control de precios de emergencia, pero por el contrario, los precios han aumentado a pesar de que se cambió la metodología de cómo medir la canasta básica de alimentos. Hay quienes apuestan a volver a controlar los precios. Ayer veíamos la posición clara de la PEDE, señalar que el libre mercado sería la solución y que no están de acuerdo justamente con la extensión de esa medida. Bueno, yo lo primero que creo que habría que preguntarle a los empresarios, que son los que se han visto beneficiados de estos incrementos, es donde está el libre mercado. En Panamá no es cierto y en casi ninguna parte del mundo que lo que llaman ellos es el libre juego de la oferta y la demanda en la práctica exista. Hay una teoría económica, pero la propia teoría económica señala que tiene que darse una serie de parámetros para que ellos existan y en el mercado la competencia no es cierta. Aquí hay grupos monopólicos y oligopólicos que controlan. Ahora bien, ellos se basan también en el hecho de que Panamá no es un mercado lo suficientemente fortalecido como para que esa dinámica de libre mercado se vea reflejado en los precios. Si no es una dinámica debidamente fortalecida, eso por el contrario lo que hace es reforzar la idea de que aquí tiene que controlarse, regularse los precios. Aquí desde 1983 que se comenzó con la política de liberalización de precios, el costo de la canasta básica no ha disminuido y crece considerablemente y eso ha atentado contra la calidad de vida de la mayoría de los panameños y la panameña. Aquí no se puede tener una alimentación saludable, aquí se han incorporado productos transgénicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Coincide usted con la posición del señor Watson que señala que la media del control de precios, ellos han puesto una cuota de sacrificio importante para poder que el gobierno cumpla? Fíjate, la canasta básica de alimentos estructurada, que es sobre hábitos y no sobre condiciones saludables para mantener la relación de nutrición que requieren las personas, la canasta básica en un 41% está constituido por alimentos que son importados. Y decía el señor, y es cierto, 90% de los rubros que se establecieron en el control de precios de emergencia se corresponden a la producción nacional. Es decir, hay una política que profesa de desmantelar el agro y esta es una política que viene de los 70 y que se ha ido profundizando. No les interesa garantizar salud, digo, seguridad y soberanía alimentaria en este país. La política pública es totalmente adversa a ello. ¿Coincide también con lo que plantean ellos que ellos no han visto, no han visto el desarrollo de esas políticas que al principio les prometieron y que deberían en estos momentos y en este año 2016 que está por empezar, empezar a ver los resultados de esas promesas? Aquí la política pública no va dirigida a fomentar el agro ni en capacidad técnica, ni en recursos, ni en promover la producción de alimentos. Aquí se ha privilegiado la importación de los alimentos. Yo creo que podemos hacer un ejercicio, no sé si estemos con el señor Víctor todavía en Chiriquí. Señor Víctor, ¿usted me escucha? Sí, estoy escuchando. Señor Víctor, estamos en un punto en el que las importaciones, el balance que se tiene que hacer en las importaciones es clave en este momento. Y hablemos del arroz, por ejemplo, todavía se sigue denunciando el nivel de importación de arroz, el nivel de importación de papas. ¿Qué rubros están en peligro si no se ponen los controles en este año? Mire, bueno, el caso del arroz es un caso inaudito, porque realmente nos encontramos que la cosecha nacional, que era la mayor parte ahora al final del periodo 2016, no tiene cabida en las instalaciones, porque está llena de productos importados. Y lo peor ha sido que el gobierno es uno de los mayores importadores. Entonces, nosotros no entendemos ese doble discurso. Y hemos visto cómo alaba el señor presidente que Lima haya hecho importaciones, que le ha generado 30 millones de dólares de ganancias y que eso ha servido para subsidiar a los productores. Pero realmente se está subsidiando el consumo, porque el gobierno es el que ha dispuesto los precios. Entonces, fíjese eso, en el caso de la cebolla, por ahí ahora mismo, en los próximos días, ya ustedes han escuchado también de que se está hablando de la importación que se hizo de cebolla de Holanda, en donde había un acuerdo, y ahora salen con el cuento que están evaluando el acuerdo. Entonces, aquí realmente, en el maíz, yo estoy seguro que en los próximos días va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a meter el maíz que van a importar? El maíz que se va a producir localmente, que a partir de ahora que se está cosechando. Entonces, aquí no hay planificación por parte del Estado de nada de estas cosas. ¿Cómo es que ellos no pueden prever todas estas cosas precisamente para controlar y evitar que ocurran estas situaciones? Es cierto que hay... Entonces, esta desidia y este oportunismo nos permite decir que aquí el negocio está en importar alimentos y no en producir alimentos. ¿Coincida usted con eso, señora Maribel? Así es. Aquí desde hace años lo que se está promoviendo es la importación. Es decir, estamos beneficiando a los grupos importadores. Eso genera un problema en el área rural, en la generación de empleos, en la calidad de vida de los panameños. Por ejemplo, un rubro tan importante como es el arroz, aquí se ha reducido la cantidad de hectáreas de producción de alimentos en este país. Entonces, cuando se habla de que estamos en una política de promoción del agro, realmente resulta una gran mentira hacia la población, a los consumidores, a los productores. No hay una programación, señala el señor Víctor, ingeniero Víctor, que no hay una programación. Me imagino, señor Víctor, que usted se refiere a que no hay un cálculo, no se hace un inventario de la cantidad de granos, por ejemplo, quedémonos con el ejemplo del arroz, que se debe sembrar durante un periodo. Pero, sí, es que aquí se hacen inventarios. Mira el caso de la cebolla, Castalia y distinguida profesora Maribel. Mire, la cebolla, a través de la cadena se sabía cuándo había que hacer importaciones para mantener el abastecimiento adecuado. Que resultó que los importadores no hicieron las importaciones y aguantaron hasta que lograron que el gobierno subiera de 60 a 80 centavos el precio de la cebolla. Entonces, importaron. Entonces, chantajean estos importadores. Igualmente pasó, pero ustedes se dieron cuenta que cuando los productores dijeron, nosotros vamos a vender nuestra cebolla a 60, le cayó a Codeco. A Codeco dijo que lo iba a demandar y lo iba a penalizar. Sí, acá íbamos a pagar uno y seis, un dólar y tanto por libra de cebolla y más de cebolla importada. ¿Por qué no se podía regular el precio? Bueno, exactamente. En la regulación de precios, en la papa y la cebolla nacional están bajo control de precios, mientras que las importadas no. ¿Qué clase de juego es este? ¿Cómo es posible que desde el primer día se les dijo que había esta anormalidad? ¿Qué resultó? Que quienes clasificaban su papa para venderla a mejor precio quedaron sujetos al control de precios. ¿Y las normas siguen las mismas para este año, señor Víctor? ¿O nosotros vamos a tener que...? ¿Y las reglas siguen iguales para este año? ¿Usted plantea la necesidad de modificar la ley de AUPSA, que es la que tiene el control de las importaciones? Claro, claro, que hay que modificarla, pero también tenemos que tener una ley en la cadena agroalimentaria para poder planificar las importaciones. Y que las importaciones no sean para destruir el mercado interno, sino sean para satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Y es la comisión esta que ha venido adelantando, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la que tiene la clave para resolver este problema? Bueno, lamentablemente la Asamblea Nacional de Diputados, todo el mundo sabe en este país el papel que ha jugado. Los procesos han sido nefastos, prevalecen los intereses de los diputados, los intereses personales de los grupos económicos con los que se mueve. Y en términos de lo que es la alimentación de este país, aquí prevalecen no los intereses de los consumidores, no los intereses de los productores, los intereses de los importadores. Y es cierto lo que dice el señor, en este país este gobierno se ha caracterizado por desconocer lo que es un proceso de planificación de políticas públicas. Y se pasan con improvisaciones, improvisaciones que tienen costo para los panameños, pero que además son intencionados para favorecer intereses de determinados sectores de poder económico. Con este panorama, ¿qué se puede hacer? O sea, porque al final yo le planteaba a los representantes de los empresarios del gobierno, en medio de todas estas discusiones, cuando las ponemos en la mesa, siempre hace falta quien defiende al consumidor. Así es. Sí, es una de las cosas que nosotros venimos señalando. Aquí se están privilegiando los intereses de grupos minoritarios, no de la mayoría de la población. No se consulta, las propuestas que se presentan se engavetan, las observaciones que se hacen se niegan. Aquí hay una actitud de efectivamente no colocar las causas del problema. Aquí se sigue apostando con medidas paliativas, con clientelismo, para favorecerse en periodos electorales. Esa es una realidad y para favorecer grupos económicos. Me quedo con ese mensaje del economista Maribel Gordón.